Muestra de proyectos El proyecto terminal es una actividad académica que se desarrolla en los últimos semestres de los programas educativos de licenciatura. Durante este periodo, el estudiante incursiona en el sector público, social o privado a lo largo de 500 horas consecutivas presenciales. En el marco de la convocatoria de ingreso a nivel licenciatura, la UNADEM te invita a la muestra de proyectos que se realizará de lunes 20 al viernes 24 de junio, a las 17 horas, a través de YouTube en Canal UNADEM, donde nuestros estudiantes expondrán el impacto de sus proyectos terminales en las organizaciones. Gracias por ver el video.